Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. Ay, estos tan malos, ¿entonces los dejaron limpios? No, tampoco, tampoco. Ahí les tiramos en cuenta barras y les dejamos el naipes para que practiquen. No les dejamos de ni una. ¿Cierto, güey, Guillermo? Ay, ustedes sí son bien fregados, ¿no? Y eso que no tenían más moscas, porque si no sabe qué, mejor dicho, vea. Oigan, pues, ¿no les piensa dar el desquite? ¿Desquite? Oye, esta, si eso no sabe jugar ni piscingaña, hombre. La cara que pusieron cuando quedaron vestiados. Pobre maestro. Eso les pasa por meterse a farolear y por meterse con unas manos tan bravas como las de nosotros, ¿cierto, güey? Este viejo está loco. Es que 800 pesos por la máquina, ola. No, Sumerse, lo que pasa es que la gente se aprovecha y la necesidad y uno no ve. Mejor dicho, allá a la vuelta, ahí otra prendería. Vamos, vamos a ver con lo que nos sale. Porque, mejor dicho, si yo no consigo esa plata, no sé cómo la chinita va a ser para regresar, Chiola. No, Sumerse, y los mugres de chivatos esos de los maestros, los que iban a ayudar, ¿y qué? Lo que hicieron fue afugarse. Intriga la plata, Sumerse. No, y nos dejaron con los crespos hechos con eso del cine. Ay, yo me he dado una cólera, Sumerse. Socio, escucha. Yo es que, yo es que no estaba en mi día, porque para la 21 es que soy bueno yo. Ay, lástima, socio, que usted no haya estado en su día, porque yo tampoco estaba, ¿no? Y sí vio la pelada que nos pegaron, ¿no? Ah, sí, socio, pero está espaca. Un tropezón cualquiera de la vida, socio, como dice el fumar de tango. Bueno, ¿cuántas dan por la bicicletica y por los fielos, socio? Socio, impresionante de ti que tenga que empeñar la cicla para reunir la platica y mandársela a la muchacha. Socio, calla esos ojos, eso ni lo mencione, socio. En el mundo estamos, y como dicen, hoy por ti, mañana por mí. No, pero... No, es que además no podían nos dejar a doña Dorisita solo en ese trance, socio. Sí, y mi dios es grande, pero yo voy a reunir a la plata para mandársela y que se venga a la muchacha de allá. Mire, socio, con unos solos pies, vea. Y es que además es una falta de respeto. Una joya de estas, oro de 18 con 14 rubíes. ¡Corsario! ¡Ay, es el colmo que se aprovechen de esa manera! Ni que uno estuviera muerto de hambre, ¿o qué? Además, la señora es la esposa viva de un doctor, ¿o yo? No, mamita, yo no soy, no. El Alfoncito no era doctor. ¿Y qué le haces, omeche? ¿Y ella tiene su pensión, o yo? Aprovechador. No, mejor nos vamos, mejor nos vamos, porque esta gente, ¿quién sabe de lo que será capaz? ¡Cámeneme, chelitos! ¡Cámeneme! Me comería un pedacito de chunchullo, mija, pero es que es morra tanto. ¡Venga, venga! ¡Ay, qué maravilla! ¿No le gustaría, por ejemplo, a mentir una limonadita, Lulo? Si quiere, le regalamos la bicicleta, y fuera de eso le encimamos la herramienta. ¿Y usted cree que no somos majaderos? ¡Tan culimbo, amiguito! Porque nosotros también tenemos un negocio y sabemos trabajar. Usted no sabe con quién se metió. También se hace aniliarme, bronca, para que el pobre viejito no aguante una misa con triquetraques también. Sí, yo soy autimio para estar en la Polanía y en mi tierra yo a ganar. ¡Cámeneme, cámeneme! Acá ahí yo lo llevo. Los locos bregando a quitarme la banca y no pudieron olerla en toda la tarde, oísa. ¿Y te acordás cuando ligué la relancina? Y la cara que pusieron el par de bobos. Convencidos de que nos iban a pelar a nosotros. ¡Ve! Y hablando el rey de Roma, a ver los ve. ¡Míralos, míralos! Ahí van. Tienen una cara de aburrido la macha. ¿Y qué hubo, hombre? ¿Entrenando o qué? No, jalándole al turismo, que nos fascina. El cagüingo y la guacharaca, yo los he de ver, ¿no? Porque mi dios es grande, social. ¿Qué les hace? A lo mejor es ignorarlo. ¿Y cuándo quieren el desquite? ¡Ah! ¡Ay, pobres maestros! No, pues es así cuando quieren, ya los esperamos. Pero lleven harta plata, oye. ¿Cómo no, mandril? Vamos a juntarle harta plata esta semana y la llevamos allá. O le recogemos la que tengan. ¡Ve! Pero vos sí sos bien burlón, ¿no? Píntela como quiera. Sí. Ay, no se cambian por nadie porque van acompañados, pero yo los he de ver. Pues ya ve que sí, hombre. Bueno, pues no les quitamos más tiempo, hombre. Ustedes tendrán que hacer y nosotros también. Pero deje que yo los he de agarrar y les quito íntrigo la platica. Yo me contentaría con bajarle la siembrita, señor. Niño, usted como es de cuchuco, ¿no, socio? Usted no se lo pasa pensando y no es la muchacha. Yo me conformaría con quitarle los centavitos que nos quitaron a nosotros y mandárselos a Rosalbita. Chá, que me critica, vea. ¿Está bien pensando en la muchacha? Sí, como... Ah, pues sí, ¿no? ¿Buenos? Buenos días, caballero. Buenos días, señorita. ¿Qué le puedo servir? Pues a ver cuánto nos da por esa maquinita. ¿Maquinita? ¿Pas maquinita? A ver, esa es un marcelo que está allá afuera. ¿Y eso qué viene siendo? Pues una máquina de coser. ¿Y es que usted cose a domicilio o ambulante o qué? No. Es que pesaba mucho para traerla, ¿no? ¿Y usted quiere negociarla con todo y carrito? No, no, su marcelo, el carrito no es de la señora. Sí, porque qué tal que mengüese yo con ese carro. Es difícil de vender un cacharro así, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría? Está casi como nueva, su marcelo. ¿Nueva? ¿Y entonces, para qué la compró? Ah, no, no, no. Bueno, yo la usé un poquito, ¿no? Pero es que ahora necesito unos centavos. ¿Y en cuánto estima la prenda, mi doña? Porque yo le puedo ofrecer cien mil. ¡Ah! ¡Ay, Jenny! Pues cien mil centavos, que son mil papeles. ¿Mil pesos por mi maquinita? Por eso, maestra, mira, acá está el que más ha ofrecido. Mejor que sea poquito, así no le corren los intereses. Muchas gracias por su preocupación, oye. Y le pido un permisito. Siga. Cacharrita, más cacharrita será... ¡Cuidado, socio! Que ese hombre tiene cara de malas pulgas. No, más grandecito lo sé. ¿Qué menes, socio? Uy, se vino, se vino, socio. Uy, caballo. Es una joya de familia. Me imagino, pero aquí no recibimos antigüedades. Oro de dieciocho, catorce rubíes. ¿Y todavía no se lo han raponeado? No, todavía no, afortunadamente. Entonces es que no debe valer gran cosa. Le ofrezco quinientos. ¿Quinientos pesos? Pero si allí me están dando ochocientos. ¿Ochocientos? Ah, pero muy bueno. Vaya corriendo antes de que le cierren. Permisito. Siga. Creyeron que iban a agarrar marrano. Y quedaron como papas tenedor, hermano. Y parece que les quedaron ganas de seguir perdiendo. Tenemos que caerles un día. A ver, María, ¿por qué no cambiamos de tema así? Ay, sí, yo ya estoy cansada con ese cuentico. ¿Y esto qué fue lo que pasó aquí, hombre? Pues ahí se ve medio achacadita, pero corrio yo. Se han bajado varias pruebas de turismeros. Sí, y no la llevó a la vuelta a Francia. ¿Cómo le parece que sí, pero le sentó mal el pavé? Bueno, a ver, pavé, ¿cuánto va a dar? Quinientos. ¿Y por la herramienta? También. ¿Otras quinientos? No, hombre, los mismos. Oye, es que yo no sé qué decir, socio, porque esas cosas... Pues bueno, ¿nos veo cara de necesidad o qué? No, hombre, no. No creo. Solamente a vos se te ocurre, Pinchete, y no avisaronme. Se me olvidó, hombre, Luigi. Sí. Eso fue ayer cuando estuve trabajando el carrito. Pero a las muchachas se podían haber quedado cuidando el carro también, ¿o no? Ay, no, peor de veras. ¿Y así como está, quién se lo va a llevar? De veras, ¿no? Sí. ¿Arriba, no? Agradecer, pues, que estoy tan buen genio, porque ¿no sabes qué? Me lo has dicho. Te va, hombre. Es que a mí no me gusta molestarlo por bobadas. Y a mí no me gusta molestarlo por bobadas. Caray, pero cuando toca, toca, ¿no? Ay, además es que es tan milagroso. No, sí. Y sobre todo para asuntos de prado. Sí. Ay, su marcel, entonces pídale de una vez. Pero, mamita, ¿no ve que eso no es así, no, mami? Doña Veltica, usted no me puede hacer unas oncecitas así como para cuatro personas. No, claro que sí, señora, con mucho gusto. Y, y me apunta a mi cuenta, claro. No, claro que sí, señora. ¿Sí? Sí. Entonces, mamita, usted me ayuda a poner el mantel y a poner la mesa y todo. Ay, claro, que así es una oncecita. Entonces, ¿vamos a tomar oncecita con el doctor? Pues, no. No, no con el doctor, precisamente. Y le pido el favor, ¿no, mi querida Elvia, de que no vaya a soltar la lengua porque no quisiera que Andrés Patricio se enterara. Doña Veltica, ¿usted no tiene ahí en el paticito unas florecitas como para poner? No, sí, sí, pues yo creo que sí, mi señora. Pero, ¿entonces no va a invitar al doctor? No, tía, unos días nomás, mientras me llega lo de la quincena. ¿Ah? Ah, ¿los arredatarios? Sí, sí, claro, tía, sí, no, no, si todo el mundo está así. ¿Colgado en el arriendo? No, 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 tía, no, no faltaba más. Eso sí, para mí el arriendo es sagrado. Eso sí, en cuanto a lo primero, sí. Bueno, tía, siento mucho que no me puedas prestar esos centavos. ¿Cómo? Ah, sí, 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 cuando te paguen los arrendatarios. ¿Cómo no, tía? Bueno, tía, entonces yo te llamo en estos días, o paso por allá, sí, talueguito. Síguese, mis reinitas, que ahí está vuestro chalé. Gracias, maestro. Buenos días, doctor. Buenos días, señoritas, encantado. Ay, vengo rendida. Esto es mucho charpata, querida. ¿Qué son los ojos, mi doctor? Buenas, doctor. Estuve tratando de conseguir unos centavos para colaborar con la traída de Rosalbita, pero nada. Ni que ya no nos estábamos sintonizando, nosotros andábamos en las mismas. ¿Y consiguieron algo? De plata nada, pero sí conseguimos una buena clientela, cierta asociación. Pues los felicito, maestros. Pero a mí no me van a meter en la colada porque por ahí está orecita y no quiero darles celillos. No, 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 tranquilo. Eso sí se refiere a los ásperos que nos cayeron ahí de papayita, oiga. ¿Los ásperos? Es correcto, mi doctor, nos las tastacíamos allí echando aro. Lo único que faltó fue que nos pincharamos por el camino también, ¿no? Ay, ay, ay. Yo me quedé todo encalambrado. Tranquilitos, que ya hay palancas para enderezar. ¿Entonces qué, le dáramos al negocio o qué? ¿O nos hacemos la visita, hombre? Sirvasen poner los aros ahí en el departamento de Montallantas. Voy a ir por la herramienta, yo socio. Ya, pues, lo que hay que aguantar por el talento del herido. Ya, hombre, Willy, tranquilo. Lo que pasa es que están picados como les ganamos. No, no, cortijo, cortijo, cortijo. Con eso, man, que vea, le sacamos más piquitos. Tenemos que ir de aquí a pata, hermano. Vamos para ver. Bueno, Willy. Ahora, su machete tenía razón. Mira que se vean bonitas las lasañas encima de la mesa. Bueno, ¿es que hay alguien de confiaños? Ay, no, mamita, me muero en la perra, pero usted no pregunte por qué es más metepatas que el chorizo, pero que le levanto la plata a esa china, se la levanto como sea. ¿A quién le va a echar el sablazo? Pues, sablazo, no. Voy a pedir una ayudita, nada más. Ah, bueno, entonces no será el datar porque hay con qué, ¿no? Bueno, ¿entonces qué? ¿Tacán tan es que querían un fresquito, una gaseosa, que no hay qué? Ay, sí, 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 qué rico. Yo también, Willy Guillermo, tengo un cedón en el macho. Sí, ahora es que eso me... A mí también me están dos, ¿eh? Eh, pero viendo trabajar aquellas vigas, ¿a quién no, hermano? Tranquilo, cagüingo, que aquí hay harto brazo, oye. Pura colada de popocho. Si quiera lo viven, ¿cómo era el papá? Veníamos rapidito a ver si aquel... los hombres nucleares terminan el trabajito rapidito. ¡Sacia! Sí, es que no... ¡Sacia, Sacia! Eso parece un oboya, pero... tiene su camellita, ¿no? Tranquila, Sacia, que yo a esta la despacho no suspiro y vengo y le ayudo, ¿yo? Pucha, ¿cómo será cuando les pasemos la tacuén? Sí, pero yo creo que eso no le va a alcanzar para lo que necesita Rosalbita. Ah, pero Sacia, tranquilo. Ahí vamos, tranquilo. ¿Qué será la vida de Dorincita? ¡Buenas! ¡Buenas! Como que dice ser solemne allí, ¿eh? ¡Buenas! ¿Qué se les ofrece, caballeros? Pues nosotros queríamos dos fresquitos y dos cervecitos, doña Bértica. Por supuesto. Ya casi, doña Bértica. No, hay que esperar los tres cervecitos, doña Bértica, ¿por qué no hay que ver chocolate entonces se ponen con osos? Bueno, usted me avisa. ¿Qué hay? ¿Qué hay, doña Bértica? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ay, están los muérganos, esos que no los ponen, ¿verdad? Sí, de verán, no se me hace mugrosos, esos que dejaron en la calle a los pobres pendíolos. Caramba, ¿qué se debe la celebración? Ay, me muere de la pena, Andrés Patricio, pero, pero, las once son para nosotros tres y doña Bértica. Ah, caray, perdona, Doris, no quise importunar. Bueno, no, tampoco es para que te lo tomes así. Mejor dicho, después hablamos, Andrés Patricio. Como quieras, como vi cuatro puestos, en fin, permisito. La embarré, caray. ¿Y ahora? Son galletanitos del alma, o se me consigue esa platica, ¿sí? ¿Cómo? ¿Y es que nos están cobrando reparación de motor y todo, o qué? Pues, ¿cómo le parece que eso vale, mi querido cliente? ¿Qué, es que no piensa reconocer el trabajo nuestro, o qué? Trabajo, las huacas, hermano. ¿Cómo así que va a valer, lua, a depararse con otros negros? Lo que pasa es que están picados todavía por lo que le ganamos a la veintiuna. ¿Seguro? No, pues ya que lo menciona caballera, siquiera hablamos de la revancha. No, cuidado, socio. Cordura, maestro. ¿Cuál cordura? Puro músculo. Listo, papá. Cuente con un servidor mío. Se quedaron con las ganas. ¿Otra vez a jugar? A pereza. Sí, que jartera. Ya está servido, doña Orisita. Bueno, entonces ahora se me sientan las dos. Siéntese. Ay, San Cayetano. Pase, pase. Venga, por acá, por acá. Venga, siéntese mi acá. Bienvenido. Muchas gracias por venir, oye. Mire, mire, ¿cómo le parece, San Cayetano, que pasa lo siguiente, no? Y resulta que los maestros estaban juntando una platica para mandársela a Rosalvita Menchinitica, caray. Y resulta que se la jugaron, ¿no? Y entonces, imagínese que nosotros, ante esa situación tan crítica, siquiera podemos ver cómo andamos de poteca. Le echamos lo de la factura. Ay, yo me ve a este, hombre. Pero eso sí, va la cuenta en paro. Correcto, correcto, linda, a ver qué tanto es lo que farolea el hombre. Puede haber, hermano, un momentico, a ver. Venga. Venga. ¿Está loco, socio, o qué? Socio, ¿y entonces a qué les apuestamos nada que son en los templados por la baraja? Bueno, repito, puede haber, hermano, que estoy de afán. Providencia, providencia, providencia. Padre mío, San Cayetano. Por el alma, por el cuerpo. Así como le dice el bosno al pobre, para mí, por el amor de Dios. ¿En la raya o qué? No, no, en la raya, en la raya. ¿Listo, mi negro? No, no, no echa el cuerpo, ahora. No, no, no echa el cuerpo, ahora. No, 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 no echa el cuerpo, ahora, ahora. Bueno, empieza a pasar uno, no se trae ya. Marrano, ¿qué? Dale, dale, dale. Vea, para que vea que mi socio hoy tiene dinamita. Dale, pues, negrito. Yo pues omití. Dale, pues, a ver, hermano. Luigi. Vamos, a ver, hermano. Yo pues, mijo. Yo pues, papá. ¡Papá! 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 ¡Eso! No le digas, mijo. Bueno, eso, Luigi, Guillermo. ¿Le qué metió? Nos ganamos el doble de la cuenta. ¿Seguro, mijo? No, es cuestión de equilibrio. No, pero si quiere podemos ir esa cantidad, si es que el caballero está farolito. ¿Y ese, mijo? Tranquilo, Luigi, que aquí nos cargamos de moneda. ¿Listo, segundo, aquí, pues, vos a ver, hermano? Sacio, aquí le vamos a aportar. Tranquilo, Sacio, yo respondo con la sí, claro. ¿Cuál es un disparate? ¿Puede ser? En la línea, vea. En la línea. Nada más, Sacio. Bueno. Claro, con manilla. ¿Cuál manilla? Dale, dale, dale. No, en la línea. Ah, bueno. A ver, Sacio. Dale, pues. ¡Vamos, Sacio, vamos, Sacio! ¿Qué pasa, Sacio? Se va a quedar sin la cicla. ¿Qué pasa, Sacio? ¿Qué va a pasar, hombre? Se está quedando sin la cicla. ¡Ale, segundo! ¡Ale, Sacio! ¡Vamos, Sacio! ¡Ale, segundo! ¡Vamos, vamos, Sacio! ¡Vamos, vamos, Sacio! ¡Vamos, Sacio! ¡Vamos, Sacio! ¡Vamos, Sacio! ¡Vamos, Sacio! Se quedó sin la cicla. ¡Vamos, Sacio! Providencia, Providencia. Padre mío, San Cayetano. Así como le diste el inmenso al pobre. Dame la milagra, por el amor de Dios. Bueno, listo, pues. Vayan cayendo ahí con el cacharro de cicla. Y gracias por el arreglo de la llanta, papito. ¿Quieres lo ir? Camina, pues, Pichiquillermo, que no va a ser tarde. Oye, un momentico. ¿A ustedes no les interesa quedarse con mi herramienta? ¿Ve? ¿Por qué no? ¿La quería apostar también, o qué? No, como ustedes están de afán, pues, yo los puedo recibir a los dos. Ay, Néstor, Sacio, pero tampoco es para tanto. No, a los dos, pero uno por uno. Bueno, venga, pues, papá, ya le hemos de una vez de a... A mí sí, no me va a usted aquí, a mí. Aquí, no es el malamor de la herramienta. A ver. Yo, yo, yo... Sí, sí, pero echa el anillo para un lado que me encantilla. Póngalo. Derecho, derecho. Póngalo bien horizontal. Así, así, así. Providencia, Providencia, Padre mío, San Cayetano, por el alma y por el cuerpo. Así como le diste limón al pobre, dámela a mí por el amor de Dios. A ver, Sacio. A ver, me da un arsí, Rosís. Sacio, Sacio, mire. Tiempo de aquí, tiempo de aquí, Sacio. Ay, yo no te lo veo, padre. Gracias, vosotros ya. Ahora sí, que tanto le doy. Pero qué le pasa. Oye, oye, oye. Oye, 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 niño. Jorge, mejor que se alimente. Y si usted tiene todavía la plata ahí, que la que nos ganó la otra vez jugando a naipe, pues se la apuesto de una vez. Listo. ¿Y sabe qué? Le dolo la apuesta. Ay, ¿usted cree que me va a correr? Se la doblo. Ya, venga, a ver. Cortá que lo ve por apuestar la tienda. A ver. Esta es pa' aquí, mani, cortico. Es pa' acá. Venga. Providencia, providencia, padre mío, San Cayetano. Por el amor y por el cuerpo. Así como le diste limón al pobre, dámela a mí por el amor de Dios. No, 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 un momentico, un momentico, un momentico, caballero, que pa' eso, pa' eso hay pues. Sí. Hay algo en la raya también. Esa es linda, agua marina, linda. Ahora. A ver, denle a ver, denle a ver. A la una, a la dos, ya, socio, ya, suelto. Y silbando, vean. ¡Ah! ¡Sacio! ¡Sacio! Cuidado que me encalambró el branco, oye. Providencia, providencia. ¿Qué tal, Dorisita? No, será ya bueno con eso. Yo creo que sí, su merced, porque con lo bueno que es San Cayetano, yo creo que ya quedó contento. Sí. Pues sí, ¿no? ¿Quiere le juego al curruncho las joyas? No, hermano. Ese hombre lo regaló mi mamá, yo no juego eso. Tenga, pues, a ver. Tranquilo, mijo, que plata de juego es sagrada, pues. No, nos ganaron y listo. Sí, sí, sí. Es pa' que vea que nosotros sí somos honrados y legales. Aquilo, tranquilo, negro. ¿Sabe qué? Después de un dos desquite, ¿o no? Sí. Buen pulseador, si ese hombre puede. Es que me pasaría, mío. Ah, que nos cogió bajos de forma. Eres la cosa. Señor, señor. Si los permiso, pues, vamos a ver muchas veces. Que vuelva. A mi marido. ¿Y no se acordaba muy maluco? ¿Qué, qué? Pues esto. Les tocó irse me echando aro. Ay, socio, bien. Socio, al fin completamos la plata de los alpitas. Socio, ¿cómo lo hiciste? Bueno, socio, es que usted me los dejó cansados. Buah. No, lo que pasa es que en el batallón Tenerife, allá andaba, me ponían la batería A, D, C, no. Y los soldados eran en fila así, y el serente decía al primero. Yo llegaba, yo llegaba, yo llegaba, y eso era así, y el otro llegaba, llega, y así. Claro que yo así esconducía para el cantante del río Magdalena para llegar así con los calaveros, cuando hicimos acá todas las tardes, yo decía, no puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!